Un cambio radical en su posición política tendrá la exsecretaria de gobierno del municipio, Sandra Cugia, al pasar del chichismo a integrar las filas del equipo azul, pues se dijo que será la coordinadora de la campaña del representante Ape Cuello en las elecciones de marzo próximo en lo que respecta a Valle Dupar. Como se recordará, Sandra Cugia aspiró el pasado debate de la Asamblea del Cesar por cambio radical bajo las alas del congresista Eloy Chichiquintero, pero lo nuevo es que habría volado a las toldas del también congresista Alfredo Cuello Baute. En representación del chichismo, Sandra Cugia estuvo como secretaria del gobierno de la administración de Augusto Daniel Ramírez Huía. Ahora Sandra Cugia será pieza clave de la organización de la campaña de Alfredo Cuello Baute a la Cámara por el Partido Conservador. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos, sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15 Número 1077 San Joaquín Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786 Masla Restaurante Bar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.